buenas buenas bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy les voy a hacer una receta que va a ser súper fácil y riquísima para los más pequeños de la casa y va a ser una natilla a lo cubano voy a hacérsela simple no voy a echarle sabor el sabor ustedes le pueden echar después que en ese mismo proceso el que ustedes quieran vainilla chocolate porque ya eso es agregarle sabor yo lo voy a hacer con maicena con sabor natural la leche sino sin sabor a vainilla porque ellos y no es muy amante entonces lo voy a hacer natural como lo hacían en cuba los viejitos de los abuelitos de nosotros entonces para eso vamos a utilizar este es un calderito con con asa para hacerlo aquí pero vamos a poner vamos a utilizar esta medida de leche medio galón que le falta esta cantidad de leche que ven acá esto lo vamos a poner en el lugar donde lo vamos a hacer y lo vamos a poner al lado vamos a ir poniéndolo en la candela que vaya que vaya calentándose entonces en la medida de esta de leche vamos a utilizar maicena como ven aquí o fécula de maíz y de hecho vamos a utilizar cuatro cucharadas bueno tuve que poner un esto un momentico disculpe la interrupción y vino y ostin a a pedirme el control del televisor y entonces tuve que poner un esto pero como les estaba diciendo vamos a utilizar esta fécula de maíz voy a abrirlas todo se lo estoy haciendo así en él sin poner pausas ni nada para que vean que para que vean todo el proceso como voy a abrir hice algo que me acordé de mi mamá y mi mamá siempre me dice no no cortes el cuchillo para arriba de ti corta para afuera y lo hice como ella siempre me regaña que lo bajo entonces vamos a echarle cuatro cucharaditas de maicena en la leche bastante comadita como ven y entonces esto lo voy a tratar porque esto lo vamos a volver a hacer en alguna recetita o otra vez que le hagan la pita yo aquí que a él le encanta entonces déjame limpiar aquí con esto si me estresa me tenéis que limpiar que tenéis que estar cocinando arriba de de las cosas bueno yo les voy a voy a amenear todo esto bien como que se disuelva lo vamos a disolver bien un día de esto no puede hacer un vídeo en vivo una cocina en vivo que voy a ver si yo me quiere ayudar para que le haga unas frituritas de malangas para que ustedes vean el trabajo yo paso de hacer los vídeos aquí porque aquí siempre hay tremenda cuando no ellos tienen bien a pedirme algo es más bajado con su juguete eso que pitan en una notificación que siempre es algo que aquí se diluyó todo lo que es la maicena entonces vamos a utilizar de azúcar blanca esta medida que ya se le ha dado en otra en otros vídeos de una latica de leche condensada que le falta un dedo de azúcar entonces más espeso tomar agua y se va a oír la lengua de él haciendo así porque aquí siempre como les dijo él siempre es algo pero bueno espórense en el vídeo vamos a ponerle el azúcar vamos a ponerle una pizquita pequeñita pero pequeñita así de sal porque recuerden que todo lo dulce lleva su toquecito salado y viceversa entonces vamos a ponerle lo que es la la leche con la con la maicena que ya está diluida aparte porque no se hagan grumos recuerden que aquí le pueden agregar si ustedes quieren saborcito a natilla a natillas perdón saborcito a vainilla saborcito de chocolate si la quieren de fresa a mí no me gusta mucho me gusta más de chocolate vainilla y entonces vamos a empezar ponemos la candela alta como no vamos a dejarla de menear vamos a menearla como si fuéramos a hacer la harina de cuba la harina de maíz amarilla que nosotros nos gusta con huevito frito con pellita así y entonces vamos a ir meneandola les aconsejo que se queden hasta el final del vídeo para que vean que la voy a poner y lo que le vaya a poner después que la hago y también los quería invitar a que se suscriban dice mami está grabando tuve como nosotros todo entonces le estaba diciendo que si me si me quieren seguir en instagram me pueden seguir seguir como siley channel me pueden seguir en facebook como siley channel también o se pueden suscribir aquí al canal de youtube como siley channel pueden tocar mi cara que está abajo en la parte de abajo del vídeo y ahí le tocan eso ahí y van directo a lo que es mi canal y pueden suscribirse activar la campanita y pueden ir a vídeos y ahí ven más recetas que hay de todas maneras al final de este vídeo yo les voy a enseñar otra les voy a dejar otras recetas que pueden ver entonces aquí lo que vamos a hacer es ir meneandolo hasta que se cuaje y ya entonces voy a esperar todo este tiempo para no también hacerle el vídeo antes tan largo y voy a esperar que haya pasado todo este tiempo para que vean en qué tiempo ya yo lo saco de acá y voy a enseñarles todo hasta el final bueno mire así está quedando yo la yo la dejo siempre así no me gusta más tan espesa espesa porque al final ahora cuando tú la saques de aquí ella que la pongas en los moldes ya se va espesando entonces lo que voy a hacer es que la voy a apagar ya la voy a echar en los moldes siempre se pega un poquitico abajo una que otra partecita pero esto es lo mejor que hay y esto alimenta muchísimo si tienen viejitos en la casa si tienen niños y demás voy a sacarla a ponerle los moldes y ya les voy a enseñar lo que le pongo aparte de eso bueno y miren cómo me quedaron ahora lo que están todavía súper caliente ahora cuando lo pongan en frío que según ve un poquito ahora aquí que las pase para frío ellas cree que se ponen más durita pero a mí no me gusta que se pongan dura como un pudín entonces por eso las dejo en ese término entonces lo que vamos a hacer con unas galletitas amarillas que no voy a abrir aquí porque ni tampoco las había abierto le vamos a poner una ética amarilla arriba que se se mondeó un poquito pero se las dejan caer así miren cómo queda ahora yo las voy a poner en el refrigerador para que le dé ya el final de lo que es la la textura de la de la de la natilla yo estos pasitos los compro en el goldman que son como fueran un plástico cristalizado y aquí también les hago hay ostin lo que es las gelatinas y eso porque me gusta más hacerse lo aquí en la casa que que comprarse la hecha porque es más natural entonces espero que les haya gustado la receta si yo siempre deja terminar de despedir el vídeo voy a terminar de despedir el vídeo nos vemos un próximo día en un próximo vídeo ya ustedes saben por qué yo voy a ver bueno ya ustedes vieron la despedida nos vemos en un próximo vídeo